Oiste como llora, como llora ese simple bambuquero, con Miguel Ángel, con Juan Pablo, trobe, trobe compañero. Camine pa' acá Juan Pablo, pa' que trobemos un rato, pa' que pasemos bien vuelo y cumplamos el contrato. No clasifique a los dos, porque no podía ser, es que si no está Juan Pablo, ¿quién me los va a entretener? No se acelere muchacho, se lo dice el descachado, es que faltaba una ronda, aún no hay clasificado. Venga trobemos Miguel, que su troba es una hacienda, que todavía tiene olor como a flores y a molienda. A la molienda de caña, y al cultivo del maíz, lo que ha hecho Antioquia grande, para bien de este país. Pero le aconsejo viejo, que se compre una loción, su troba huele a molienda, y usted huele a cagajón. Y yo huele a cagajón, aquí te contesto a vos, acostumbrado a las mulas, corcovetas como vos. Usted está en la edad del cóndor, ya no posee curules, se gasta esa pensión en pastillitas azules. Yo no necesito Viagra, yo soy un viejo genial, yo soy modelo 50, completo y original. Le iba a presentar dos viejas, de cuerpo fenomenal, pero usted con esos años, fijo me hace quedar mal. Recuerda que Satanás, querido amigo Juan Pablo, sabe mucho más por viejo, que lo que sabe por diablo. Tienes la razón Miguel, en lo que ahora me probas, hay el problema es que vos, hoy no sos mi Satanás.